Y por Vivo No aborrezco y con mucha razón No voy a echar su recuerdo al olvido Aún quien muera de dolor mi corazón Y quien pensaba que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me voy a detristecer Y por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien quiere Y quien pensaba que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me voy a detristecer Y por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien quiere Y por más que perdiste el deber Y por más que perdiste el deber Y por más que perdiste el deber Amor Y por más que perdiste el deber Y por más que perdiste el deber Y por más que perdiste el deber Gracias por ver el video.